¡Hola, YouTube! ¿Cómo están mis amores de YouTube? Bebecitos hermosos, preciosuras hermosas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra videoreacción más. Hoy día no me acompaña el chat, lamentablemente. Estos días no estoy en directo porque estoy trabajando muy duro en el canal principal y en los demás canales, así que por favor chequen mis demás canales de YouTube, no se arrepentirán. Así que no se preocupen, este fin de semana regreso a los directos, no hay ningún problema. Sin embargo, no quería dejarlo sin reacción, especialmente del nuevo video de Capitán Gato. Así que ¡vamos allá! El día de hoy, junté a 25 youtubers para hacer una... ¡Let's fucking go! ¡Mamá, soy famosa! ...y has tenido cofres alrededor de este super mapa para obligar a los jugadores a buscar armadura, manzanas, perlas de Ender e incluso pociones. Además de dos premios de 70 dólares, se pasan dos parkours que hice. A medida que el tiempo avance, se brindará ventajas para poder cazarlos. Y el youtuber que sobreviva hasta el final tendrá que decir su nombre mil veces en el stream y ganará 100 dólares. La verdad fue muy divertido participar en esto. Me hace mucha ilusión a ver cómo quedó todo. Ya que hay más de estos eventos con muchos más youtubers. Así, participé en este evento, chicos. Las personas han empezado con su tiempo de espectador. Están analizando el mapa, están viendo qué es lo que hay en los cofres. Mucha gente ha venido aquí al medio para ver qué hay en el cofre de aquí arriba. Este es el cofre de los 50 dólares y tiene lo siguiente. ¡Ay, la madre! Y tiene los 50 pavos, cosas muy chetadas. Y las personas también han visto el cofre de acá del otro parkour por 20 dólares, que tiene lo siguiente. Es que no, imposible. La gente me decía como que hiciera eso y no. Ni de pedo. Ok, se acabó el tiempo, chicos. Otro minuto y te doy mil bits. No, no soy corrupto. ¿Qué? No, amigo, perdón, me voy a caer a las pillas, tú. Ojo. Pero, Anzi. Tres, dos, uno. Para, Anzi, son libres. Ok, ok, voy inmediatamente a la casa esta, a los cojones. Ya quiero mucho. Entro acá. Vamos para allá. Espera, ¿dónde se fue? Ah, en la parte de abajo hay una casita vtuber, que sí les recomendaría que vayan, porque hay un montón de cofres ahí. Casita vtuber. Yo soy vtuber. Yo soy vtuber, pero soy manca. Yo soy vtuber. Mi wild raccoon. No puedo creerlo. Por allá, por allá, puta madre. Oigan, todos bien pinches tryhards. No mamen, todos ahí haciendo el parkour. No manchen. Se supone que es las escondidas. Es difícil de entender. Estoy realmente donde quiero estar. No puede ser. Chicas, esto es mal. Hostia puta, hostia puta, hostia puta. Vamos, reponemos a abajo. No puede ser. No está la subida aquí. No está la subida aquí. No me fijé en eso. Ahora me quiero bajar. Una desesperación. ¿Cómo no lo vieron? Espera. Vale, 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 vale. Voy a ganar esto, voy a ganar esto. Esa es nueva, ¿no? Sí, esa es nueva. No me digas, no me digas. Ay, no. Listo, arrancamos ya, arrancamos ya, arrancamos ya. Let's fucking go. Por favor, tiempo, el buscador fue liberado. Yo no lo libero. Pero Silvio. Vamos a usar la flecha. No, me caí. Todos ustedes saben que algo muy importante en las escondidas es el camuflaje, ¿verdad? ¿Quieren saber quién es el maestro del camuflaje? El camaleón. Ahora nadie me va a poder encontrar, soy un camaleón. No quiero usar la perla todavía para matar. Quiero bloquear a Nova de todas mis redes sociales. Matar a Silvio, pero la voy a usar. Hola, gato. ¿Cómo andamos, panita? ¿Cómo andamos, bro? Ay, no. No me la creo. ¿Qué onda, Silvio? ¡Pero Silvio! Así fue como murió primero Silvio y me sorprendió, de hecho. What the... ¡Gato no era Silvio! Ese por Silvio. Ya murió Silvio Gamer, vuelvo dentro último y murió primero. ¡Primer muerto, Silvio! No me lo puedo creer, Silvio. Bien, aquí me voy a quedar por un ratito. Uy, ahí se ve el gato. Ahí se ve, ahí se ve gato. Ahí se ve gato Gamer. Ahí está. Jueveme que acá estaba lo de los 20 dólares. Tiene que estar acá. Ah, acá está el parkour este. Perdón. ¡No! ¿Aupero? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Hay que buscar a la gato. Vamos a entrar por acá. A ver, ¿qué puede hacer por acá? Vale, se agarraron todo lo que había en el cofre. A ver, acá también yo había puesto... ¡Oh! ¡No! ¡Efe! Por Millie, por... ¡Adiós, Millie! ¡Adiós, Millie! ¡Adiós, Millie! ¡No me lo puedo creer! ¡Adiós, lo loco era! Perdónenme, Chad, perdónenme. ¡No lo puedo creer! La mejor técnica, Chad, para jugar a esconderse es... Esconderse. ¿Qué es el cardo este? ¡Carajo, Nova! ¿Eres definitivamente tengo como para entrar ahí? Sí, pa. Uy, era posible de misilidad. ¿Y no le importó que se murió el otro? Ni le importó, le valió caca. Digamos. ¡No! ¿Qué hace? Mi cookie es acá. ¡Tim, tim, tim! ¡Tim, tim! Como tengo el glow y todo el mundo me está viendo porque tengo esto... ¡Ah! Es muy complicado ahorita. Voy a matar yo a alguien. ¡No! ¡Yo también me caigo! ¡No! ¡Oh! ¡Ancy! ¡Ancy! ¡No! 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 ¡Ancy! ¡Ay, más cristonas, Capitán Gato! Vale, ya. Ya no puede correr. Ya no puede correr. ¡Amén! ¡Ay, más cristonas en el segundo! ¡Ancy! ¡Amén por Ancy! ¡No! ¡Amén así fue como murió, entiendo! ¡Vete! Esta casita acá es muy buena y yo quiero... ¡Oh! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sacó al microdios! ¡Pobre estar! Y Capitán Gato solo estaba hablando de lo bonita que era la casita. ¡Eso es el mismo último mío! ¡Es que... ¡Amén! ¡No puede ser! ¡No! ¡Porque eres así conmigo! ¡Todavía me quedaste bien! ¿Hay alguien por aquí? ¡No, re psicópata! ¿Cómo me quieren estar por acá? No sé. Yo tengo miedo. No mames. No, bien psicópata. Me salió el Capitán Gato. ¡Oh, fallo! ¡Panas! 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 ¡Panas no es traicionero! ¡Vale, escúchame! ¡Sí, fallo no es traicionero! Es verdad. Pero no tengo pensado traicionarte porque sé que puedo confiar en ti, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Mira, mira que tengo. ¡Eh, eh! ¿Cómo es que se cambiaban de canal? A mí me daba culo. Y me da mucha miedo. ¡Estoy negociando, papi! ¡Yo de una! ¡No, no, 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 no! No voy a caer en tus trucos, no voy a caer en tus trucos, locochón. Loco del condón. A partir de los primeros 10 minutos, tengo speed. Para poder alcanzar más rápido a los enemigos, ahora se me brinda la speed. Y ya no tengo glowing. Así que ahora sí la gente no me va a poder ver. Vamos a ver si ahora sí los puedo cazar. Voy a estar mirando para atrás. Tú mira para arriba, ¿vale? No veo a nadie arriba, ¿eh? Aquí, vien, vien, vien. ¡Let's go! ¡Espera! Lo sorprendo, lo sorprendo. No se le espera, ¿eh? No se le... ¡Verga! No se entera, no se entera, no se entera, ¿eh? No se entera de nada. Vente, pollo. Vente, pollo. Dame, polla. ¿Ojo? ¡Hola! No sé quién es, no sé quién es. ¿Cómo subió ahí? ¿Cómo subió ahí? ¿What the fuck? Ya no puedes correr. ¿Cómo subió ahí? ¿Cómo subió ahí? Tenía que darme mejor escondite. Es una trampa para ratones. ¡Oh, era no! Es por Noa. Tengo que volver a ver esto, espérense. ¡Hola! Estoy arriba, ¿eh? Aquí, vien, vien. ¿Cómo lo llego? A ver, es que justo ahí está bien. Un segundito, disculpen. ¡Let's go! Lo sorprendo, lo sorprendo. No se lo espera, ¿eh? No se lo va a esperar. Pero, ¿gato? No se entera, ¿eh? No se entera, ¿eh? No se entera, ¿eh? Vente, pollo. Vente, pollo. Dame polla. ¿Cómo? No va. ¡Ojo! No sé quién es, no sé quién es. Pero qué tanto, Noa, ¿por qué se pone...? ¿Cómo se ve ahí? O sea, yo no entiendo a Noa por qué se pone justo en la copa del árbol en vez de ponerse en una esquinita, en un punto ciego. No puedes correr. Pero, Noa, por la chucha. Tenías que agarrar mejor escondite. Es una trampa para ratones. ¡Oh, era Noa! ¡No se podía subir, Flex! Era Noa, amigo. ¡Qué banco! Y ni siquiera sabía que era Noa, era Flex. Me acerqué a Noa. Perdón, o sea, me refiero a Capitán Gato. Creía que era Flex y era Noa. Dios, qué confuso. ¿Viste? Oigan, amigos, si ganan, ¿cuántos bits me dan? Le doy dos bits. Es que me quedé pobre. ¿Ve a comer? Allá hay un pistón en la mesa, pero no creo que funcione. No se metió. No sé, yo voy a esperar. Y yo voy a hacer el parco de 20. WTF, me llamo a mi editor. Hola, soy en directo con 4.000 personas. ¿Qué pasó? ¡Oh, dos melones! Nice. Espérate, espérate, estoy metando a uno para el coso. ¡Vamos! ¡Chau, pollo frito! Me da risa super chill el brode. Voy a meter a uno. Ahora sí, ¿qué me decías? Ah, sí. ¿Quién tiene hambre? Pones eso. Vale, chau, pollo frito. Puedo eliminar. Y aquí tenemos acá, aquí tenemos acá. Ok. El tráiler de tráiler. Ay, me tengo que quedar quieto. ¡No! Me tengo que quedar quieto, amigo. No se puede gastar nada. ¿Por qué? A Iron Bars puedo craftear. Puedo craftear a Iron Bars. Puedo colocar a Iron Bars. Pero. Puedo colocar a Iron Bars. ¿Cómo se consiguieron todo eso con los cofres? ¡Qué rápidos! Son ninjas. Hay como tres personas sobre la pizza haciéndose el parkour. Son ninjas. ¡Habla con la pizza! ¡Habla con la pizza! ¡Habla con el perro! ¡No lo puedo creer, boludo! ¿Lo hiciste? Agarré los 50 acá. ¡Wow! Los 50, más dale. Buen ar. Lo agarró. ¡No mames! Alguien acaba de lograr llegar hasta arriba. ¡Oh! 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 ¡Él llegó hasta arriba! ¡No! 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 ¡Pum! 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 ¡Saca, saca, trueno! ¡No! ¡Qué F! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Qué una perla! ¡No puede ser! Logré llegar hasta arriba. ¡Para! 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 ¡Eso no es posible! ¡Para! ¡La madre! ¡A la madre! ¡Emi! ¡Estamos aquí! ¡Caminando con un flow violento! ¡Para! ¡Para, Emi! ¡Con un piquete! ¡Cabrón! ¡Estamos aquí los tres en bolita! ¡No! ¡Bájate! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ok! ¡Ya lo vi! ¡Necesas de...! ¡No! ¡No te veo! ¡No! ¡No! ¡No te veo! ¡Ok! ¡Chao, Chau! ¡Chao, Chau! ¡Chao, Chau! ¡No! se la devolvió se la devolvió espera vaya pero falla flex, ¿cómo que volvió a las campas? flex es flex, no es farfa lo cagó y es santísimo pasaron otros 10 minutos siguiente ventaja está cambiando de poder está cambiando de poder ahí estoy yo ahí estoy yo en la lista miren sigo viva ya está ojo pero claro pues son las escondidas quietos, quietos y corran, corran es como el único que estoy dando la cara suyo amigos son las escondidas corre, corre, corre izquierda, izquierda no voy a hacer la perla para que sea justo emi, ¿dónde estás? me caí, me caí no, emi 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 sumisa que no soy sumisa acá espera 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 emi corre emi la tortura encima recicópata pobrecita va a quedar la muerte ahorita va a morir que no caigas que no caigas está alargando su muerte literal no 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 no, no tengo más no tiene más no no f f f parkour le están haciendo legal no quiero gastar barras de horror quedan 2, 4, 6, 14 personas y veo a fk, a Cristina en la parte de arriba oh my god vamos a ver cómo puedo llegar hasta allá vamos ay último salto, dale sin miedo fue el último salto, no veo nada espera puse el telaraña acabo de ver alguien ahí alice que voy a regalar ahí alice que voy a regalar acá no, 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 no es Michtia capitán está por este ay le lanzó flores y Michtia es una muy buena persona yo creo que le voy a perdonar la vida ahhh por el fondo no no creer a tu casa Michtia quedan 13 personas no puede ay no valió la pena sí, valió la pena claro que sí ajá el de chile pum, pum nice fallo 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 amigo que pensados que soy con él para qué puse copweb y ponle ¡pum! ¡es un bloque invisible! ay, estás muerto estás muerto estás muerto y tú lo sabes tú lo sabes soy un superhumano ¡ambién la escalera! ¡ambién la escalera! ¡pum! ¡pero falló F! fallo fallo ha fallado todo mi puse jajaja ¡maldita escalera güey! ¿por qué tenía un bloque invisible en la puse? jajaja los otros están re bien escondidos yo no veo a nadie hace rato eh, te puedes te puse pero acá me he revisado todavía ¿otra vez? ¿se habrá metido el mismo escondite? ¡a la verga! 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 no, ya he muerto no, ya morí minutos antes de que el borde comience a cerrarse más todavía aún no lo han cerrado así que está bien porque igual lo van a matar gente pero luego lo van a empezar a cerrar ¿quiénes quedan vivos? ¡Rakún queda viva todavía! ¡oye! ¡está en el mismo lugar donde estaba! ¡oye! ¡qué cruel es! ¡al menos alégrense! ¡oye! ¡no es gracioso! está bien que sea manca pero a las escondidas pues sí le trae jardeo ¿ok? ¿ok? aquí estamos gente pero arrancamos con el borde ahora sí voy a empezar a salir ok, ahora no se va a pasar el borde se mueve el borde se mueve ¡oh! 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 ¡oh my god! ¡oh my god! ¡oh my god! ¡oh! ¿dónde más puede haber gente? el borde se mueve durante 5 minutos ¡ahí estoy ya! puedo aguantar un rato más creo, eh adentro, de repente acá lo buscaba ¡no! el borde es como el Fortnite no me mata de golpe, ¿cierto, chat? ¡ya estaba feliz! puedo aguantar un poquito o sea, puedo ir huyendo ¡hijo de tu! de verdad me quedé en shock no les voy a venir me quedé en frente ¡hijo de tu! ¡Raku, no! ¡2 por 1! quedan solo 9 minutos igual estoy orgulloso de haber llegado hasta acá ¿qué? ¡pollo, no! me dijo pato ¡no! ¿por qué? no, fue horrible fue horrible es que miren cómo me quedé en shock el borde se mueve durante 5 minutos ¿ok? ¿ya viene? puedo aguantar un rato más creo, eh estaba yo súper táctica y de poder aguantar que venga no me mata, ¿cierto? es como el Fortnite, ¿cierto? no me va a matar, ¿cierto? y ahí aparece el weón ¡qué horrible! el borde es como el Fortnite no me mata de golpe, ¿cierto, chat? ¡no puede ser! puedo aguantar un poquito o sea, puedo ir huyendo ¡hijo de tu! es que me quedo en shock ¡te acudirte! ¡te acudirte! ¡te acudirte! ¡2 por 1! quedan solo 9 minutos igual estoy orgulloso de haber llegado hasta acá ¿qué? ¡no! ¡capitán neto! ¡no! ¿por qué? ¡chau pato! ¡chau pato! ¡chau! quedé top 9 papus top 9 let's fucking go me lo tryhardie me lo fucking tryhardie si ganan ¿cuántos beats me dan? te invito a chafalar en dos espera ¡qué mierda! ¡me encanta! como llegó ahí amigo está prohibido llegar ahí voy a estar una perla para matarlo si no, no voy a poder espera ¿qué es eso? amén a la verga tú romper reglas yo romper reglas amigo tú romper reglas yo romper yo romper reglas hola ¡no! irinvisible no se dio cuenta ya lo está persiguiendo Farfa contra Capitán ¡qué perro! ¡pero matalo a Javi, culio! ¿es Hasbic? ¿es Hasbic? ¿tú Hasbic? es Farfa lo voy a bajando pero acá tengo un caramelito oh, vale no va por ti va por Soaring primero ¡pum! Suarin también sobrevivió bastante F por Soaring ¡Forecitos! ¡Fue por el débil! ¿literal? lo mataron ¿entiendes? ¡lócate! 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 me quedo acá no tengo más no puedo subir tampoco o sea, no puedo bajar no puedo subir ¡oh! ¡mira este huevón! oye, subimos ¿o qué hacemos? uy, uy, uy no va a haber, no va a haber no, no te tires no te tires ¡fuck, fuck, fuck, fuck! se tiró ¡ay, Dios! ¡qué rápido los pierdo, amigo! es que son súper rápidos no mames ¡oh! ¿qué? pero amigo eso no está eso no está permitido ¡no lo puedo creer! ¡alí, alí, alí, alí! ¿qué se regaló, amigo? ¡no puedo atarme, Capitán Gato! ¡no puedo atarme! ¡ay, ya muérete, porfa! ¡bobre tres minutos acá! ¡Dios! ¿cuántas cobwebs tienes? ¡y no se mueve! ¡10 segundos y maldito! ¡y no se mueve! ¡vas a ver! ¡ahorita se va toda la caca! ¡no puede ser! ¡ya está! ¡listo, tenete! ¡acá se acaba todo! ¡un ñaño ahí encerrado! ¡es del suiz! ¡ayuda! ¡me voy a hacer de farfa! ¡un placer conocerte! ¡lo mató! ¡eh, bonito! ¡y explotó! ¿quieren un minuto para esconderse? ¡voy a explotar esto y me voy a esconder acá! ¡todo se define en esto último! ¡todo se define aquí! ¡oh, my God! ¡qué es eso, amigo! ¡pero, bro, what the fuck! literalmente dije, escóndanse y lo que hizo fue encerrarse en copweb ¡ya valió, GG! ¡se viene, eh! ¡lo sacaba acá! ¡ah, la madre! ¡lo sacudé ahí! ¡ok, churro! ¡te vienes, te vienes! ¡estás muerto, amigo! ¡mámonos todos! ¿se viene? ¿cómo que se viene? Dios, 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 Dios ¡ok, aquí me quedo! ¡ok, en esta zona! ¡vale, ahora sí, ahora sí! ¡ah, en esta zona! ¡ah, tiene chance! ¡ah, tiene chance! ¡oh! ¡chao, Eduardo! ¡ah, ven, Eduardo! ¡ah, ven, Eduardo! ¡ah! ¡ah, ven, cabrán! ¡Pues no quiero dejar a Churro, tipo! ¡Churro estaba muertísimo hace rato! ¡pum! 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 ¡Dios, cuánto aguanta! ¡chao, Churro! ¡Tu casa, Churro! ¡amén! ¡no! ¡cuánto aguanta! ¡corre! ¡corre! ¡cuánto aguanta! ¡el otro en una esquinita! ¡el otro en una esquinita! ¿de? ¡Mataron a Churro! ¡efe! ¡jajaja! ¡mataron a Abraham! ¡ok, ahora más muerto queda Hasbic y O... ¡jajaja! ¡no! ¡me encanta! ¡me encanta! ¡Orior! ¡entre ellos dos está el premio! ¡vamos a ver quién salió! ¡ya queda escuchar a alguien acá! ¡oh, Dios! ¡desapoco antes de hablar con Orión! ¡llégame, llégame, llégame, llégame! ¿de dónde? ¡adios! ¡hostia puta! ¿dónde está el otro en que falta? ¡oh, hey! ¡Hazbic! 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 ¡ah, y acaso se ganó Orión, eh! ¡se cerró solo! ¡Hazbic! ¡ha sido un placer! ¡este es el final de este evento! ¡Hazbic encerrado por él mismo! ¡gracias a Hasbic por participar! ¡jajaja! ¡no, ir sádico! ¡qué psicópata! ¡gané! ¡gané! ¡el evento es Orión! ¡no mames que gané! ¡no mames que gané! ¡no mames que gané! ¡gané! ¡GG! ¡no sé dónde está! ¡vos a dónde está, Orión! ¡qué bien, Orión! ¡no sé por qué lo conozco! ¡ganó desnudo! ¿qué dices? ¡ganó desnudo! Orión Orión, 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 Orión ¡ay, Dios! ¡esto va a tardar una banda, Orión! ¡orion! 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 y caballeros se acabó Orión creo que se llama Orión no más creo, eh no me quedó claro pues qué buen video gran video, gatito ¡let's fucking go! me divertí mucho, la verdad y fue un honor participar en el evento estuvo muy divertido y quedé top 9 me marqué un hour on play bueno, YouTube esto ha sido la reacción de hoy día espero se hayan divertido mucho ¡los quiero mucho! nos vemos después ¡chao, chao!